Música Ok, estoy en el medio, mi sal carajo Ay, 41,000, ay, ay, 51,000, ay, ay 41,000 Y uno, falta uno más, no? Se muere, de hispanamos normal se muere Vino Mars Vamos para allá, voy, voy a abrirlo, voy Voy, lo abro Los suplicantes están trolleando mucho Ay, voy yo Lens, ya Oh, succumb to the Oracle Cabrón Yo lo maté, lo maté Tiempo Vino Mars